es un invitado lo invitamos un ratito me vi en la necesidad de invitarlo porque bueno, esa cajita me está atentando desde ayer acá y no sé qué hacer buenas noches buenas noches, ¿cómo le va? Francisco Taberna ¿se escucha? ¿cómo anda? acérquela un poquito más por acá ¿yo me acerco? no, la caja usted mantenga la distancia yo no me puedo acercar, la caja sí la caja sí ajá no le va a echar, por favor no, no, no lo voy a olvidar por favor, sabe que lo estamos mirando desde ayer, es una caja dorada no sé si la puede tomar no es que es un operador muy fina ah, mirá con el suspenso es impresionante esto a ver, ¿la levanto Alejandro? así ahí no sé lo que es esto pero alfajores marplatense ¿en serio? ¿los hizo usted? sí es la receta de hoy la receta de hoy no me diga alfajores marplatense la receta original de una marca muy icónica de mar del plata todos habríamos ido a la costa y nos habríamos el que no fue le trajeron seguro seguro una cajita de regalo esas cajitas amarillas no vamos a decir el nombre era tradición la tradición y bueno por mis grandes viajes por el país tuve la suerte de conocer a una pastelerera repostera que trabajó en fábrica y me confió la receta y bueno hicimos ¿en serio le confió la receta a usted? sí la receta ya a ver qué lindo en varias oportunidades se han ido los pasteleros de esa fábrica y se han llevado la receta y se han desparramado y se desparramó y bueno me dijo te la paso y vos la vas a poder usar cuando quieras qué lindo y cuántas veces ya va haciendo este tipo de alfajores Francisco un montón de besos sí y bueno y en para qué ocasiones las hace por ejemplo para mostrar las recetas o para los amigos cuando tengo algún evento importante lo meto en la carta de los postres qué lindo o sea porque a ver si no vamos a la costa o no vamos a un lugar o al negocio y lo compramos o sea no es fácil de conseguir en cualquier lado está el fajón exacto entonces bueno es una buena opción si queremos agasajar y usted le va a entregar esa receta a todos los ramirenses a todos los entrerrianos desde que me empecé a dedicar a la astronomía dije no se guarda ningún secreto no me voy a llevar nada de qué sirve guardarse como Gross que sí él sí tiene secretos yo no él dice que no los va a leer tampoco bueno eso lo dejamos no lo vamos a aclarar porque entramos en un lugar turbio sí pero me gusta muchísimo como cocina es un maestro a mí también me gusta como cocina es un maestro sí pero bueno no lo vamos a desmerecer a usted tampoco que es nuestro chef acá nuestro cocina en casa viene después de nosotros ahora en un ratito nada más termina sí termina imágenes de mi ciudad y arrancamos con usted así que no nos tenemos que perder esta receta de hoy qué increíble lo que va ah mire lo que es esa imagen por favor miren lo que es eso impresionante ¿podemos abrir uno? por favor pero sí a ver Alejandro quiero que lo pruebes ahora en cámara no ¿no? no ay ¿puedo yo? ahí está ahí está Alejandro acercarme la imagen no lo que es esto es impresionante qué rico le voy a decir a las chicas en una de esas enganchas hasta que yo llego a casa que miren la receta igual la encontramos en YouTube después en la página es impresionante esto qué belleza mmm lo que es el aroma es igual los originales son un poquito más bajos pero bueno a mí me gustan un poquito más un poquito más altitos le podés poner un poco más de relleno sí totalmente a este no le falta nada el aroma ya se ya se percibe se percibe es parecido sí espectacular qué grande así que bueno gente esta noche lo van a poder hacer desde aquí desde la pantalla del 6 lo vemos en YouTube lo vemos por la asociación entre Rihanna recuérdeme qué más a qué me iba a decir por mis redes sociales la página de YouTube Francisco Taberna Fran M. Chef en Instagram siguen el programa le dan like se suscriben vamos que tenemos que hacer más ¿hay más sorteos? sí eso te quería hablar quiero para lo lanzo hoy acá para la semana que viene voy a sortear de la gente de sabor a ¿cómo es? no me acuerdo el ¿qué rubro? me va a matar mi amigo ¿qué rubro? estilo no bueno nada después el próximo programa lo hacen se me olvidé se me hizo una laguna pero si no me dice el rubro tal vez lo puedo ayudar la que me hace la indumentaria de cocina como la mamá como la nona me sale madre pero no me sale primero me va a matar Lorena sí bueno usted lo mencionó tantas veces de la gente que me la hace la indumentaria tengo los regalitos que al final no hicimos el sorteo este mes así que bueno los va a sortear después a los niños que les gusta la cocina y se quieren anotar por favor me manden acá al canal o en las redes sociales que me manden el nombre y yo armamos la burna el miércoles que viene hacemos sorteo ¿le quedan vinos o no? o ya lo sorteó vinos que quedan algunos vinos también hay que seguir mirando el programa vamos a hacer sorteo de vinos también bueno hay que seguir mirando el programa entonces esta noche los alfajores estos que son únicos amor de madre me acordé amor de madre ahí está muy bien con la mamá tenía que ver me acordé amor de madre menos mal que se acordó que alivio me iban a matar que alivio sí, sí ¿llevan muchos ingredientes? vos sabés que no ¿no? no no son muy complicados de hacer no, no llevan y no es o sea todos los ingredientes los conseguí acá en Ramírez sí, acá en Ramírez en cualquiera de los cotillones que hay acá en Ramírez perfecto y consiguen todos los ingredientes que utilicé para hacer eso está hecho con ingredientes exclusivamente ¿y qué cantidad se sugiere hacer? y con medio kilo de harina salieron unos cuantos unos cuantos unos cuantos para toda la familia y los amigos unos cuantos amigos y familiares 40 40 ¿con medio kilo? con medio kilo ahí ah, una barbaridad bueno, me están llegando un montón de mensajes estoy echando el celular así que no sé si le están dando una manito Francisco que sea con éxito cada programa que haces ahí es así porque va creciendo gracias por visitarnos en Imágenes de mi Ciudad para anunciarlo es más yo quería me gustaría hacer esto hoy hacía rato que no ven sí, hacía creo que teníamos que haber hecho el maridaje me olvidé de hacer el maridaje no traje las copas y no te haces el maridaje como hice con Claudio ah, como sos ¿viste? te prometo la próxima la próxima que venga hacemos maridaje ¿te animás? no ¿te animás? mira que hay que beber y comer y yo quizá me sería vengo en bici bueno, listo dale porque si bebe no maneje pero es un poquito pero yo con un poquito Francisco gracias por la visita no, gracias por la visita cocina en casa en un ratito nada más nosotros vamos a cumplir con otra pausa con no Gracias.